Pues hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, en este caso voy a contaros mis primeras impresiones con Dance Fighting Hearts Un juego de lucha uno contra uno con un aspecto gráfico bastante chulo y que básicamente nació como un fan game de My Little Pony Que fue cancelado puesto que no tenía los derechos de la franquicia En fin, el tema es que siguieron adelante con él, era un equipo con capacidades de sacar adelante un juego de lucha de este tipo Y tiene dos características importantes, la primera es que está hecha con el motor de Skull Girls Y la segunda que está digamos potenciado con el motor GGPO para el sistema online, es decir funciona o debería funcionar muy bien a nivel de partidas online Vamos a ver que incluye el juego ahora mismo, está en Early Access, ha salido hoy mismo a 15€, un precio quizá demasiado elevado Para lo que incluye, no porque a nivel cualitativo sea malo, sino porque a nivel de contenido va justito Como vais a ver a continuación, aunque obviamente se irá ampliando en el periodo de Early Access hasta ser un juego completo Total, tenemos un single player que incluirá un modo historia, aún no está disponible a pesar de que pone, que está digamos seleccionable Podemos ver la estructura que tenemos del modo historia, no está jugable insisto Tenemos además un modo arcade que como pasa en cualquier juego de lucha Se basa digamos en enfrentar diferentes enemigos consecutivos, sin mucho más AI Match no está aún todavía, sería el versus contra la CPU, no entiendo por qué no está, cuando debe ser lo más básico de programar Modo entrenamiento que es muy muy importante para aprender los combos y targets que consiste en romper una serie de dianas Con diferentes, digamos, pequeños mini trofeos o mini logros, mejor dicho Y aparte de esto, dentro del modo arcade vamos a ver a los personajes, ya que estamos, son 6 en total Son concretamente Velvet, que es un cervatillo Tenemos a Tianhuo, que es un dragón chino Tenemos a un pony o un unicornio, mejor dicho, llamado Oleander Tenemos a Arizona, que es una vaca, a Paprika, que es una llama Y tenemos a Pong, que es una oveja, que está muy asustada Cada uno de ellos tiene diferentes paletas de colores, por cierto Algunas ellas basadas en personajes míticos, por ejemplo Se basa en Fennekin de Pokémon, por supuesto Tianhuo se basa, por ejemplo, en este caso tenemos, a ver que lo vea A Mega Charizard X de Pokémon Tenemos a In Another Castle, que es Bowser o Yoshi de Mario Bros, como queráis buscarlo Fire type sería Charizard, tenemos además a Wicked, que es el dragón de Maléfica De Kingdom Hearts o de la Bella Durmiente Tenemos a otro llamado Spiral, que es Spirro de Dragon Junto con otra versión llamada Spiraler, que no sé por qué se llama así Pero bueno, en fin, tenemos bastantes personajes Vamos a ir viendo alguno de ellos en este vídeo No va a ser una review, porque no he jugado tanto a lo online como podría Porque acaba de salir, básicamente Y quiero saber si funciona bien, antes de hacer una valoración, digamos, más contundente, más sólida Tenemos un multiplayer, vale Aquí tenemos el local, que es el versus uno contra uno de toda la vida Y Lobby Play, que es para invitar a colegas O para crear un lobby, y que para que la gente entre y ya está Tenemos además, bloqueados Quick Match y Ranked Match No están disponibles todavía Y tenemos el Pixel Lobby, que es lo que vamos a hacer ahora mismo Consiste en entrar a un lobby pixelado, valga la redundancia Vamos a ir directamente para allá Y vamos a ver un poquito en qué consiste Es muy sencillo, pensad en el de Dragon Ball Fighter El de Guilty Gear, ese tipo de lobbies, básicamente Con aspecto pixelado Muy chulo visualmente Muy sencillito, pero chulo Y desde aquí Podemos Enfrentarnos a cualquier personaje que queramos Podemos además editar nuestro personaje Por lo menos en el lobby, vale No en el juego en sí Con diferentes piezas de equipo Y bueno, vamos a enfrentarnos A el primero que quiera enfrentarse a nosotros Venga, por ejemplo, tú mismo A ver ¿Cómo funciona? Nos acercamos a un personaje Damos a la X En el mando de Play 4 Que estoy usando ahora mismo O a la A en el de 360 Y elegimos Quick Match Request Training Expectate Next Fight Que es ver cómo lucha contra otra persona Vamos a darle a Quick Match Y si quiere Pues lucharemos contra él Ahí está Vale Tenemos poco ping Lo cual es perfecto Y este es Delay 0 Pues vamos para allá Y vamos a enfrentarnos A el señor Que tenemos Aquí ahora mismo A señor Batandi Vale, seguramente me gane Porque he visto Un par de proplayers jugando a esto Que me han reventado bastante fuerte Compartí en Twitter hace unas cuantas horas Un combate en el cual Me hicieron dos perfect En dos rounds diferentes Fliparíais Pero en fin Vamos a jugar con El personaje que más me gusta Que es Oleander Creo que tiene cosas muy interesantes Y vamos a jugar con Prince of Darkness Que es un color que me gusta muchísimo Venga, vamos para allá Yo juego con Batandi Eh, perdón, con Arizona Que es un personaje Que tiene un Garfio O mejor dicho Un lazo al estilo Eh, eh Wonder Woman de Injustice A poco Además tiene un daño Ridículamente alto este bicho No sé por qué El daño de Arizona Es bastante extenso A poco O sea, como me pillo un poco bien Me revienta, eh Ya te lo digo La Arizona está muy OP En cuanto a daño O sea, a nivel de daño Básico O sea, de normales Es yo creo que el más fuerte De todos Tenemos el super Le matamos, le matamos, le matamos No, pero se queda casi Con un poco de chip damage Wow, espérate Vale, vale Le hemos ganado Pero vamos A gustaricos, eh Tampoco os diráis que ha sido gratis Esto de aquí Venga Round 2 Bueno, el juego por cierto Se basa en un sistema de control De ataque débil Medio fuerte Tenemos un cuarto botón Que es para hacer una magia O para hacer un especial Que es lo que veis en la barra Que está vacía ahora mismo Lo que tenemos al lado Del super Y tenemos Obviamente un montón de posibilidades A nivel de conveos A nivel de juggles En combos en el aire Tenemos Counters Tenemos Parries Tenemos formas de devolver proyectiles En fin Es un juego bastante competente Cada personaje por cierto Es único con respeto a los demás Unos tienen doble salto Otros tienen un dash en el aire En fin Es bastante interesante Y creo que tiene más potencial Del que puede parecer En un principio Siendo un juego de Casi My Little Pony ¿Vale? La tiene bastante potencial Y me encantaría Ver pro players Jugar a esto Por cierto Ir al Al twitter de Dayo Y petardearla Hasta que el tío Juegue contra mi ¿Vale? Vamos a hacer un poco de De trolling Decir Dayo juega contra Kite Etcétera, etcétera O si queréis Claro, si no queréis Pues no No va a salir especial Pero da igual Porque al final le he ganado Ha sido un rival fácil La verdad Vamos a cambiar de personaje Para Para ver un poquito Otros Porque hay varios Obviamente ¿Qué ha pasado? Vale Switch character Creo que ha elegido El mismo él Y voy a probar ahora Al señor Tianhua ¿Vale? Con el color De Wigget Que me encanta Me flipa este color De la bella dormiente El dragón de Maléfica Vale Lo que me ha quitado ya El tío Sin hacer nada Básicamente Una cosa que tiene guay Este Tianhua Es que tiene un parry Es decir Si me ataca en el momento En el que hago el parry Lanzo al tío al aire Directamente Y le puedo conviar El especial Porque este es el momento Adecuado También tiene por supuesto Forma de Enlazar un ataque Subir al tío al aire Y seguir continuando el combo Pero claro Depende del personaje Puede ser más fácil O más difícil ¿Veis? Puedo subir al aire Bastante fuerte Con este tío Básicamente El que llevo ahora mismo Tianhua Es un personaje De aéreo ¿Vale? O sea Todo lo que sea aéreo Veis Tienen obviamente Opciones para Contrarrestarme Con el tema De usar el lazo Vale Hemos ganado No pasa nada Lo siento Batandi Si, si, si Batandi Lo siento mucho tío Has intentado Round 2 Esto obviamente Solamente entra en el aire ¿Vale? Es para que lo vierais Básicamente Ahí podría continuar Si tuviera la especial Podría haberse lo metido Pero no lo tenía Aparte un poco A ver si cargamos el super El super no Pero el otro Así quiero elevarlo al aire A poder ser Tengo mucha vida Me da igual Que me quito un poco de tal Para cargar al especial Porque sería interesante Meterle un combo de estos Vale, nivel 1 Vamos a intentar hacer tal Ahí está La tal es especial No lo matamos Obviamente Pero el susto Se lo damos Ahí está Le hemos sumado Vergez en la cabeza Le hemos roto Bueno, vergez Implica cabeza Obviamente Pero bueno Está bien El juego es divertido De verdad Es bastante divertido Bastante más De lo que puede parecer En un principio Switch character Que no se va Vamos a probar Por ejemplo Al señor O a la señora Velvet ¿Qué colores tiene? Winter sunset Con el color De Fennekin De Pokémon Venga Es que graficamente Es bastante bonito El juego Yo creo que es Bastante agradable A la vista No son sprites Per se Vale Igual me revienta Porque Velvet La ha usado Una vez Y fue en el training O sea Tiene esto Tiene esto que es importante Que es para alejar al rival Es un proyectil Que sirve de zoning Básicamente Vamos a además Cargar el tal Tiene para invocar un tal Un copo Ahí está Vamos a congelarle Ahí está Y continuar en la cadena No sé Tiene cosas interesantes Sí Insisto Esto en manos de gente Que sepa jugar Puede ser divertido No a nivel Obviamente Arsistent works Pero coño No todo tiene que ser así Vale Pues sí, que sí Que no me contes tu vida ¿Para ganarle? Oh, vale, vale Al final me ha ganado él Porque me he controlado Digamos que no me he controlado Sino que me he Paralizado un poco ¿Vale? Vamos ahora a remontar Obviamente Bueno, obviamente no Igual no Pero vamos a intentar remontar Las fuzzis aquí Son importantes Y apenas le echo El tema este Que es importante Para bloquear Vale No pasa nada Tenemos damage cargada Por cierto ¿No es el especial? A Tommy creo que sí Sí, sí De hecho sí Ha tomado por culo Básicamente tenemos un super Que lanza al tío A la pared Y podemos hacer un Cristal desde el suelo Al estilo hit en Dragon Ball Fighter De hecho Con el counter Poco a poco El super del tío Y si bloqueas No hace mucho daño Obviamente Hay chip damage Por cierto Se te puede matar Simplemente bloqueando Ahí está Vale, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Como sea Hay que salir de la pared Como sea Wow Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Eso nos va a perjudicar O nos iba a perjudicar Si no fuera Porque el tío está Como una puta regadera Y no se cubre No se cubre Y yo tampoco me cubro mucho Pero él Particularmente No es muy bueno Vamos a ver el resto de personajes Aquí estamos Suis character ¿Querrá jugar otra partida? O se irá Vale, parece que tiene paciencia Pues vamos a ver A la llama Arizona ya lo hemos visto Si vamos a pasar de él Vamos a ver a la llama Con sus diferentes paletas Esta de Smash No sé muy bien A qué hace referencia Pero hay una que es muy guay Que hace referencia A ver si la encuentro Emperors ¿Vale? Al emperador y sus locuras ¿Vale? Emperors New Group De Disney Un peliculón Muy muy divertido Bueno, peliculón tampoco Pero es muy divertida El campeón de escenario Hubiera estado bien También te digo Pero bueno Esta llama tiene algo interesante Que es una Tatsumaki O sea Cuando corre Es como el correcaminos De los Looney Tunes Y tiene una Tatsumaki Al estilo Ryu Es bastante guay O sea Hace esto básicamente Que es como una Tatsum Y es fácil de combiar Tenemos Obviamente también Para elevar a la ley Tenemos un launcher Que es este de aquí Podemos combiar Hacer un especial Y el super es una barbaridad De lo burro que es También hace cosas Puede lanzar movidas Por ejemplo Lanzamos manzanas a veces Y dependiendo de la energía Que tengamos Podemos lanzar una cosa u otra Si el tío se la come Lo que hace es Curarse con ella Al estilo las mierdas De Krelin En Dragon Ball Fighter A las semillas en su A ver si me sube el especial Para que veamos el tal Vale Ok Tengo que hacer el especial Ahí está Básicamente le pegamos Una buena paliza Y nos lanzamos sobre él En fin Este juego está bastante bien De verdad Es muy divertido Es muy muy Pero que muy divertido Y lo dicho Si algunos lo compráis Por cierto Avisadme Con un comentario Aquí o en Twitter Avisadme Vale Hacemos un stream jugándolo Porque tiene que ser muy guay De verdad Pero obviamente El objetivo principal Es hacer que Dayo Se enfrente a nosotros En En el juego Wow 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 Tranquilo Tranquilo amigo Tranquilo 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 Que quieres hacer cosas también Que te crees Tatsumaki Continuamos con el combo Tiramos la maceta Tatsumaki No 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 Wow Me ha pillado con el Con el lazo Ok Mirad Mirad Es que es una barbaridad O sea Tiene un montón de combos Y digo en serio El juego es bastante más Interesante De lo que parece En un principio Y vamos a probar El último personaje del juego El último personaje no El último que nos queda Por probar Se ha ido ahora En serio Se ha ido justamente Cuando nos quedaba Uno de tal Eh Voy a decirle bien jugado Vale Hay más gente Con la que jugar O tenemos que Soñar Oh Russell Quick match ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Vale, vale, vale Llevamos 12 victorias Por cierto O sea No contaba con tanto ¿Soy un puto pro player De esto? Puede ser que no Pero puede ser que sí Ahora vamos a probar A la señorita Pom Paletas ¿Qué tenemos? Tenemos Una basada en Pokémon Por cierto Catch em all Esta se basa en Marip Que es un Pokémon De segunda generación Y había alguno más Pero me gusta Catch em all Vale Vamos a coger a este Y vamos a Por ejemplo Tianhuo Che ¿Por qué no? Es un escenario bonito Y tiene bastantes helpers ¿Vale? Podemos invocar a dos En total El perrete pequeño Y un perro gigantesco Que aparece con el super De nivel 2 Creo que es Un poco los Saibaman De Nappa Tiene una utilidad Que no recuerdo O sea También os lo digo O sea Probé ya tengo En el training Cada uno de los personajes Y ya está Lo probé una vez Muy bien a poco Lo que pasa es que mola Aparte del tema De los recolors Y tal Es que dependiendo De cada escenario La iluminación Afecta a los colores Con lo cual al final Le da un aspecto visual Muy muy interesante Pues me va a reventar Wow ¿Le he ganado yo? ¿Por qué no me ha atacado? Si no tenía barra No tenía barra ya What the fuck Tras el Dazzle triangle Ahí está mi colega Hay una forma de usarlo Pero no recuerdo Ah vale vale Es con el botón de magia El botón de magia Lo que hace es lanzar al tío Y hacer que tenga Diferentes propiedades En algunos casos ataca Otras directamente muerde O agarra La dirección Y botón de magia Hace una cosa u otra Está bien Está bien bien pensado Y vamos a hacer el super No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo O sea No me ha dado tiempo Hacer el super De pom En fin Ok 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 Vale Pues no No vamos a hacer rematch Porque vamos a casi 20 minutos Y como primer contacto Ha estado bien Hemos ganado Wow Estamos ahí En el ranking En el top 3 del lobby Poca broma En fin chicos Dejamos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este primer contacto Estas primeras impresiones Con The Fighting Hearts Un juego interesante Por lo menos bajo mi punto de vista Si queréis más vídeos del juego Apoyad este con un buen like Como siempre se dice Si no pues no pasa nada Y si os lo compráis Por probarlo o lo que sea Dejadme En los comentarios Si queréis jugar o no Seguramente hago un stream En el fin de semana Quiero jugar contra Toda la gente que pueda Porque es divertido Por lo menos al principio Y veremos que tal evoluciona En su periodo de salida Del Early Access ¿Vale? Porque obviamente Acaba de salir Está un poco verde Y veremos si Se completa con buenos modos De juego Dicho esto Ahora si me despido Hasta el siguiente vídeo Adiós ¿Vale?